¡Hola cerquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en otro vídeo que me habéis pedido Buscador de tesoros Consiste en buscar ciertos tesoros O ciertos personajes en el bosque Jovizna Empezando por el campamento Aquí lo que vamos a hacer Es buscar primero la llave Pero antes de hacer este logro Tenéis que tener Completo el logro del secreto De Olaf Una vez que completéis todo este logro Podemos hacer el de ahora El de buscador de tesoros Entonces vamos a buscar primero la llave Y luego iremos encontrando Intentaré ir un poco así como En orden de mapa No en orden de tesoro Porque si no es mucha vuelta Y no es plan Aquí en el agua tenemos este montículo Si trasteamos Sacamos la llave Y ya podemos empezar A buscar Los seis tesoros ¿Vale? Seis cazatesoros Perdón Venga Vamos a por el primero Que está por aquí No el primero de orden Sino el primero Que me pilla más a mano Y bueno Antes de hacer el vídeo He estado dando una vueltecita Para ver donde estaban todos Y tal Y bueno Me he hecho así como un planning Para no liarme demasiado Ni liaros a vosotros O sea Coger los que están más cerca Y luego volver Si eso por aquí Y coger el último Y tal Vale Por aquí Había un NPC Un poquito más arriba Quizás ¡Arriba! Ahí ¿Dónde está la cabra esa? Esta de aquí Ahí lo tenemos El cazatesoros Hola Ay que no puedo subir por aquí Espera Espérame eh Ya estoy aquí Hola Bien Ya sabemos todos Dónde estamos ¿No? Ahí lo seguiré señalando Para que sepáis Por si queréis adelantar el vídeo Lo que sea Por si me alargo demasiado Bien Aquí tenemos la pista 5 Ay que pereza me da Ir para allá Es que al siguiente Tengo que ir planeando Porque como no tengo La escama celeste En esta cuenta Es que no sé vosotros Pero yo Echarme las cuentas Y hacer los logros Así repetidos Uff Uff No puedo Que va Digo bueno Ya las cosas más difíciles Las haré con La escama celeste De la otra cuenta Y las cosas más fáciles Pues con esta cuenta Y tiramillas Bien Ahí delante Bueno es que ya se ve desde aquí El cazador de tesoros Ahí está Es un logro muy sencillo Quizás el logro más complicado Que haya sido Es el de El secreto de Olaf Porque hay que hacer todo En el meta evento Pero bueno Una vez que lo hemos acabado Hijos Esta es la pista 3 Una vez que hemos acabado En el meta evento Uno como que respira más No dices joder Madre mía Ya os metí bastante miedo Ahora tenemos que ir Hasta la costa Aquí Os metí bastante miedo El otro día Porque os dije Que yo me había tirado Como 2 horas 3 horas Largas Haciendo los 2 meta eventos De este mapa Y Y no es para menos Porque Tardas Tardas bastante Son muy largos Tienes que ir defendiendo cosas Y Hasta que quieres llegar A lo que tú estás buscando Dices Madre mía Afiliaremos el vídeo Por aquí Que me desvío Que me desvío No Sal de aquí Maldita Bueno Ya estamos llegando Os podéis ubicar Con este pedazo De árbol Hermoso En el mapa Igualmente Como está encima Del campamento ese Nadie se pierde ¿No? Hasta aquí Aquí estamos Hablamos con ella Y es el 2 La pista 2 Y bueno Y bueno Ya que estamos aquí Lo que vamos a hacer Es seguir Hacia el último Al que está más lejos Por así decirlo Y así Nos lo quitamos De encima Lo cogemos Y nos vamos Al faro Pero de momento Vamos a ir Donde está ¿Puedo subir? Ahora Vamos a ir Donde está Uno de los juegos Que es el del águila Todavía no tengo Controlado este mapa Me confundo Bastante De camino Se puede ir subiendo Yo veo Un encaminito Ahí Hasta ahí Tenemos que ir Pero Lo que voy a hacer Es seguir un camino No me apetece Ir dando saltos Mira que tengo Conejos más bonitos Y voy con esto Que no sé Ni lo que es No sé lo que es De verdad Un tejón Parece un tejón No lo sé Vale Ahí tenemos Es que se ve Ahí Espera Por aquí Hola Vale Pues yo creo Que este es el 6 Sí Nos falta El del faro Que sería el 2 Y el último Lo haríamos Desde el punto De ruta Otra vez Ahora vamos A ir aquí Al 2 Pues venga Otra vez Para abajo Vamos a coger El raptor Que así vamos Un poco más Rápidos Sí También sé Que tengo pendiente Hacer el logro De las esquirlas Pero ya sabes Que cuando son Tantas cosas Que buscar Uff No quiero No me gusta Estar ahí 200.000 horas Buscando una cosa Porque no sé Si daba Algún tipo De punto De dominio No sé Porque son 20 esquirlas Y creo que daba No sé lo que daba Pero 20 Y sin escama celeste Voy a tener Que cambiarme La cuenta No sé Al final Acabaré Haciéndolo Y lo sabéis Lo tengo en la lista Ya me lo habéis pedido Y tengo que hacerlo Bien Aquí estaba He dicho que estaba El número 2 Aquí Que es el del faro Antes de Rafilón Lo he visto Estaba por aquí Metido Una cuevecita Había o algo Quizás en el otro lado Aquí está Hola Pero es el número 2 ¿No? ¿No? Sí El número 2 Solo nos queda El 4 Para el 4 Hacemos punto de ruta Y vamos a ir A la prueba Esta de Del toro Del buey Uy Como me venga Alguien diciendo Es que no lo tienes Enumerado No Lo estoy narrando Que es más bonito Así te ves el vídeo entero Como que yo me estoy Comiendo todo este El oro por ti Es que nadie Va a pensar en Lady Nadie En el tiempo Que tardan A hacer estas cosas Por amor A sus followers ¿Por dónde se subía? Si es que lo hice Solo una vez Para la historia Y dije Mira ahí te quedas No Me gustaría volver A repetirlo Porque Al principio No entendía muy bien Cómo era la mecánica Y yo Estos botones Que hacen Y no O sea Conseguí la plata Pero me gustaría Conseguir el oro Por aquí Ah Ya lo estoy viendo Desde aquí Pues con este Ya terminamos El logro Espera que llego Que llego Hola Pues nada Sharkitos Ya tenemos Todo el logro Completo De buscador De tesoros Y además Nos da Un punto De dominio Así que estupendísimo Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!